Pura retrocumbia El baúl de tránsito El caminito que me lleva pa' la playa El caminito que me lleva pa' la playa Como me trae recuerdos de los tiempos de la infancia Cuando agarraba mis francelos y mi caña Cuando agarraba mis francelos y mi caña En mi barca de madera yo me hacía al agua El caminito que me lleva pa' la playa El caminito que me lleva pa' la playa Como me trae recuerdos de los tiempos de la infancia Cuando agarraba mis anzuelos y mi caña Cuando agarraba mis anzuelos y mi caña En mi barca de madera yo me hacía al agua Camino, caminito, caminito a playero No me hagas recordar por aquí me muero Camino, caminito, caminito a playero No me hagas recordar por aquí me muero El Paúl de Naro Cuando regrese yo a mi pueblo tan querido Cuando regrese yo a mi pueblo tan querido Voy a ver el caminito que está cerca de la playa A recorrer los cafetales y plantillos A recorrer los cafetales y plantillos Siguiendo el caminito que cruza por la sabana Cuando regrese yo a mi pueblo tan querido Cuando regrese yo a mi pueblo tan querido Voy a ver el caminito que está cerca de la playa A recorrer los cafetales y plantillos A recorrer los cafetales y plantillos Siguiendo el caminito que está cerca de la sabana Camino, caminito, caminito a sabanero No me hagas recordar por aquí me muero Camino, caminito, caminito a sabanero No me hagas recordar por aquí me muero Camino, caminito, caminito a sabanero No me hagas recordar por aquí me muero No me hagas recordar por aquí me muero